El ejército ruso ha atacado esta noche varios objetivos en el territorio de Ucrania, comunicó este sábado el Ministerio Estéreo de Defensa. La tripulación del sistema se trasladó en secreto a una posición de combate y, al anochecer, envió un mar de fuego hacia las ubicaciones enemigas quemando todas sus fortificaciones con cargas termobáricas en un área de hasta 40.000 metros cuadrados, sin dejar al enemigo la más mínima posibilidad de salvación. Casas rusos U-34 atacaron posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con bombas altamente explosivas en la zona del Operativo Especial Militar, en dirección al sur de Donetsk. El seguimiento y ajuste de los objetivos alcanzados fue realizado por tripulaciones de vehículos aéreos no tripulados, que transmitieron los resultados de la destrucción al puesto de mando en tiempo real. El ejército ruso atacó la ubicación de una brigada de artillería en Kharkov. Ucrania disparó más de 50 aviones no tripulados sobre la región fronteriza rusa de Rostov, dijeron el viernes funcionarios de Defensa de Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó este viernes con los miembros del Consejo de Seguridad Ruso la lucha contra el crimen organizado. Blinken dice que el fondo que la OTAN estudia para Ucrania le ayudará a mantenerse firme. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, manifestó este jueves que si la OTAN enviara tropas a Ucrania el ejército ruso las consideraría enemigas. Irán ha instado a Estados Unidos a mantenerse alejado, mientras sus fuerzas se preparan para responder a Israel por el mortífero ataque perpetrado contra el consulado iraní en la capital siria. Dos portamisiles estratégicos rusos Tuk-95MS de largo alcance realizaron un vuelo de más de 12 horas sobre las aguas neutrales del mar de Chukotka, comunicó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. Informes de medios rusos no dan credibilidad a los reportes de las fuerzas a Fuen Rostov. Según la información entregada, los satélites no detectaron aviones destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania en ninguno de los tres aeródromos. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hola saludo cordial, el ejército ruso ha atacado esta noche varios objetivos en el territorio de Ucrania, comunicó este sábado el Ministerio de Defensa. Según se precisa, las Fuerzas Armadas Rusas realizaron un ataque en grupo con armas de precisión de largo alcance de base marítima y terrestre, así como con vehículos aéreos no tripulados. Concretamente, las tropas rusas bombardearon empresas del complejo militar industrial donde se producían y reparaban vehículos blindados y automotrices y vehículos aéreos no tripulados, así como aeródromos militares y puntos de despliegue de mercenarios extranjeros. Según el Ministerio de Defensa ruso, se han alcanzado todos los objetivos de impacto. De otro lado, casas rusos U-34 atacaron posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con bombas altamente explosivas en la zona del Operativo Especial Militar, en dirección al sur de Donetsk, comunicó este jueves el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con su comunicado, el bombardeo de puestos fortificados y tropas de Ucrania se realizó con el uso de bombas equipadas con módulos de deslizamiento y corrección, lo que permitió lanzar ataques de precisión sin entrar en la zona de ataque de la defensa antiaérea enemiga. Tras recibir confirmación de la destrucción de importantes instalaciones, los aviones regresaron al aeródromo de salida, indicó el Ministerio, que compartió un video de la operación. Las FFA rusas atacaron el aeropuerto militar de Starokonstantinov, en la región ucraniana de Jmelnitsky, donde se preparan para recibir los aviones F-16 de la OTAN y probablemente sea el alojamiento de pilotos occidentales y ucranianos, declaró a Sputnik Sergei Levedev, coordinador de la lucha clandestina en Nikolayev. En la región de Jmelnitsky, por el ataque contra la ciudad de Starokonstantinov, los agentes locales informaron de un ataque que se sintió en todas las viviendas. Ocurrió a pesar del trabajo de la defensa antiaérea. La dirección donde ocurrió la explosión es un aeropuerto militar, señaló Levedev citando a sus colegas. Según las estimaciones de la clandestinidad, fue atacada la edificación que acogió a los pilotos ucranianos y occidentales. En este momento, se inclinan más por el hecho de que detonó el albergue donde se alojaba la tripulación de vuelo, incluidos los extranjeros, agregó Levedev. Países Bajos y Dinamarca fueron los primeros aliados de Kiev en aceptar otorgar a Ucrania los cazas F-16. La Casa Blanca confirmó que Kiev recibiría los aviones en cuanto terminara la capacitación de los pilotos ucranianos. Rusia critica los suministros de armas a Ucrania por parte de Occidente, argumentando que complican la resolución del conflicto ucraniano e involucran directamente a la OTAN. Y advierte que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para sus fuerzas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lebroub, señaló que Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. Ucrania disparó más de 50 aviones no tripulados sobre la región fronteriza rusa de Rostov, dijeron el viernes funcionarios de defensa de Moscú, en lo que parecía ser uno de los mayores ataques aéreos de Kiev durante la guerra, mientras sus fuerzas intensifican sus asaltos en territorio ruso. El Ministerio de Defensa del Kremlin indicó que se interceptaron y destruyeron 44 drones en el distrito de Morozovsky, a más de 100 kilómetros, 60 millas, de la frontera. El ataque causó daños en una subestación eléctrica, dijo el gobernador de Rostov, Vasily Golubet. Los medios rusos reportaron que cerca de la ciudad de Morozovsky hay un aeródromo militar, pero no estuvo claro de inmediato si la infraestructura era el objetivo de la ofensiva. Por su parte Ucrania afirmó haber destruido seis aviones militares rusos y provocado daños graves a otros ocho aparatos en el bombardeo nocturno contra una base aérea de la región rusa de Rostov del Don. El bombardeo contra el aeródromo de Morozovsky, en Rostov del Don, una región del sur fronteriza con Ucrania, fue una operación especial conjunta del Servicio de Seguridad Ucraniano, SBU, y el ejército. El gobernador de Rostov, Vasily Golubet, ha confirmado informado de que unas 600 personas se han visto afectadas por cortes de suministro eléctrico, después de que la central que abastece a la región haya sido afectada por estos ataques. Según el ministerio ruso, se interceptaron otros nueve drones sobre las regiones fronterizas de Kursk, Belgorod y Krasnodar, y en la cercana provincia de Zaratov. Otro ataque contra una unidad militar en Transnistria. A las 14.35 hora local, 11.35 GMT, un dron kamikaze atacó una unidad militar del Ministerio de Defensa de Transnistria en el distrito de Ritnitsk. A seis kilómetros de la frontera ucraniana, indicó el primer canal de la televisión local. Según el medio, el objetivo fue una estación de radar que no sufrió daños considerables y no se reportaron víctimas. Putin aborda con el Consejo de Seguridad Ruso la lucha contra el crimen organizado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó este viernes con los miembros del Consejo de Seguridad Ruso la lucha contra el crimen organizado, informó el Kremlin. Se discutieron cuestiones relativas al aumento de la eficacia del trabajo con el crimen organizado y sus manifestaciones, señaló la presidencia en un comunicado, que informa de las medidas adoptadas en la reunión. La nota agrega que el primer funcionario en presentar su informe ante el jefe del Kremlin fue el ministro del Interior, Vladimir Kolokoltze. Lituania promete 3.000 drones a Ucrania y un programa de rehabilitación de soldados. La primera ministra lituana, Ingrida Simonit, prometió este viernes a su homólogo ucraniano, Denis Migal, 3.000 drones por valor de 2 millones de euros, además de un programa especial para la rehabilitación y reintegración de soldados heridos. Esperamos que los drones lleguen a la línea del frente a finales de este año, dijo la mandataria lituana en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano. Los drones FPV, que tienen la capacidad de transmitir en tiempo real las imágenes que se están capturando con la cámara para pilotarlo a distancia y lanzar explosivos sobre vehículos o posiciones enemigas. Blinken dice que el fondo que la OTAN estudia para Ucrania le ayudará a mantenerse firme. El ejército ruso atacó la ubicación de una brigada de artillería en Kharkov. Anoche, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una serie de ataques contra objetivos de retaguardia ucranianos, utilizando drones kamikazes del tipo Geranium-2, así como misiles balísticos y de crucero. Uno de los objetivos era el punto de despliegue temporal de la 40ª Brigada de Artillería Separada en Kharkov. Se informa que el despliegue se encontraba en el territorio de un complejo comercial e industrial, en el cruce de las calles Coltzevalla y Ludvigues-Boboda. Como resultado del preciso ataque, se produjo un incendio a gran escala, acompañado de múltiples detonaciones secundarias, lo que indica la presencia de municiones y equipo militar en la zona afectada. Según datos preliminares, los ataques provocaron la destrucción de dos instalaciones del BM-21 Grad y otra resultó dañada. También se informa que ocho militares murieron y tres resultaron heridos de diversa gravedad. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, manifestó este jueves que si la OTAN enviara tropas a Ucrania el ejército ruso las consideraría enemigas. Medvedev explicó que, al entrar en Ucrania, los soldados de la alianza tendrían que seguir las órdenes de las tropas del régimen de Kiev, lo que significaría que pasarían a formar parte de las fuerzas regulares que ahora luchan contra Rusia. Por eso solo se les puede tratar como a enemigos, indicó. Polonia, la OTAN establece una misión para Ucrania. Polonia, la OTAN establece una misión para Ucrania. Además, destacó que, a diferencia de los desafortunados ucranianos, los soldados de la OTAN no fueron obligados a ir a la guerra. No tomar prisioneros. Y por cada combatiente de la OTAN muerto, explosionado o quemado debe haber una recompensa máxima, propuso el funcionario. La alianza toma a todo el mundo por tonto cuando afirma que sus tropas no participarán directamente en operaciones militares de Ucrania, expresó. Nuestros amigos de la OTAN tienen un nuevo mantra. Ahora dicen colectivamente que la intervención en Ucrania no está en los planes. Solo algunas tropas entrarán en una zona cercana al Bob y tal vez a Kiev para relevar al ejército ucraniano. Más o menos, haciendo tareas domésticas y de organización, entrenando, llevando fuerzas especiales de élite a algunos lugares. Nada más, escribió Medvedev, que considera que las declaraciones de la alianza tienen como objetivo tranquilizar a la población de sus estados miembros y convencer a Moscú de que la OTAN no quiere entrar en guerra con Rusia. Confrontación directa. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en rueda de prensa el jueves que las relaciones entre Rusia y la OTAN realmente han caído a un nivel de confrontación directa. El vocero subrayó que la alianza atlántica está involucrada en el conflicto en Ucrania y continúa avanzando hacia las fronteras de la Federación de Rusia. Los países de la OTAN, la alianza en sí, ya no es algo que esté aumentando continuamente las tensiones, sino que ya está involucrada en el conflicto en torno a Ucrania, subrayó el vocero. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosla Sikorsky, comunicó que la OTAN decidió crear una misión especial dedicada a Ucrania, añadiendo que esto no significa que entremos en guerra. De acuerdo con sus palabras, esta iniciativa permitirá utilizar las capacidades de la alianza para coordinación, adiestramiento y planificación con el fin de apoyar a Ucrania de forma más coordinada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el fondo de 100.000 millones de euros en cinco años que estudiar crear la OTAN para ayudar a Ucrania, permitirá a Kiev mantenerse firme militar, económica y democráticamente. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó también que se trata de una buena medida porque está bien tener una fuente de financiación sostenida, dividida entre tantos países, a lo largo del tiempo. Es significativamente menor que el dinero que hemos tenido que poner de emergencia en los últimos dos años, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a la prensa. Los países de la OTAN estudiaron esta semana la propuesta del secretario general, Jens Stoltenberg, de cara a intentar aprobar el fondo en la cumbre que los jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Atlántica celebrarán en Washington en el mes de julio. Irán ha instado a Estados Unidos a mantenerse alejado, mientras sus fuerzas se preparan para responder a Israel por el mortífero ataque perpetrado contra el consulado iraní en la capital siria, declaró el subjefe de gabinete de la presidencia iraní para asuntos políticos, Mohammad Hamzidi. En un mensaje escrito, la República Islámica de Irán advierte a los dirigentes estadounidenses que se abstengan de ser arrastrados a la trampa de, el primer ministro israelí Benjamín, Netanyahu, manténganse alejados para no resultar heridos, escribió este viernes en su cuenta de X. Añadiendo que en respuesta, Washington pidió a Teherán que no atacara instalaciones estadounidenses. Por su parte, Washington no ha hecho comentarios al respecto. Al mismo tiempo, según Bloomberg, la Casa Blanca comunicó directamente a Teherán que Estados Unidos desconocía que se fuera a producir el ataque israelí. Se sugiere que la comunicación fue un intento de evitar que las fuerzas y bases estadounidenses desplegadas en Oriente Medio fueran atacadas. Cabe señalar que este viernes el ministro de Defensa de la República Islámica, Mohammad Rez Astiani, manifestó que Tel Aviv recibirá un duro golpe por el ataque en Siria. La entidad de ocupación israelí recibirá un duro golpe por matar a asesores iraníes, dijo. A su vez, el asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, expresó la preocupación de la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, por la escalada de tensiones entre Irán e Israel. Nadie quiere que este conflicto sea grave, indicó el vocero y aseveró que Estados Unidos no desea ver a Israel atacado directamente desde Irán. Transnistria denuncia un ataque con dron contra un radar emplazado en unidad militar. Un dron presuntamente ucraniano atacó hoy un radar emplazado en una unidad militar de la región separatista moldava de Transnistria. El segundo incidente de este tipo en menos de un mes. Dos portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS de largo alcance realizaron un vuelo de más de 12 horas sobre las aguas neutrales del mar de Chukotka, comunicó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. Durante el vuelo programado, los bombarderos fueron escoltados por Casas U-35 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales Rusas. El teniente general Serguéi Covilas, comandante de la aviación de largo alcance, declaró que el vuelo se realizó en estricto cumplimiento de las normas internacionales de utilización del espacio aéreo. Según Covilas, las aguas neutrales del Ártico, Atlántico Norte, del Océano Pacífico y de los mares Negro y Báltico son las rutas habituales que sobrevuelan los pilotos de la aviación de largo alcance. Informes de medios rusos no dan credibilidad a los reportes de las fuerzas a Fuen Rostov. Según la información entregada, los satélites no detectaron aviones destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania en ninguno de los tres aeródromos. La noche del 5 de abril, la región de Rostov se enfrentó a un ataque con drones sin precedentes, que se convirtió en uno de los mayores incidentes de este tipo de los últimos tiempos. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, 44 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos en la región. Este incidente causó una amplia resonancia tanto en Rusia como en el extranjero, especialmente en el contexto de los informes de los medios ucranianos sobre la supuesta destrucción de seis aviones militares en el aeródromo de Morozovsk. Sin embargo, las imágenes de satélite de la base aérea de Morozovsk tomadas en la mañana del 4 y 5 de abril, tras el supuesto ataque nocturno, publicadas por fuentes estadounidenses, no confirman la información sobre la destrucción o daños importantes del avión. Las imágenes no muestran daños ni cambios visibles, lo que pone en duda la veracidad de las afirmaciones sobre la magnitud de los daños causados por el ataque.